Buenas noches amigos, lo prometido es el deuda, tal y como se lo dije, aquí estamos con Miguel Guerrero, Luisa Costa, los integrantes de la orquesta La Mira, el nuevo éxito musical que está azotando todo Estados Unidos, el Caribe, República Dominicana y Europa de costa a costa, como se mata el lusano. Muchachos, denle la bienvenida a mi gente del cartel musical Cyber Radio en el Capo Chano. Muchachos, denle la bienvenida a mi gente del cartel musical, hubo un giro, pero de música buena, no se confunda la gente, como se mata el lusano, el hit, se te olvidó Canadá el grupo, ¿sabes? Estamos todos, yo sé que estamos a nivel de costa a costa, Luisa Costa, saluda a la gente del cartel musical. Un placer inmenso, no, nada, quiero decirte, mando muchas gracias por, como se dice, mi hijo, la oportunidad de estar contigo aquí, ese producto maravilloso, que siempre está ahí, con el cartel musical, que no se mueve. Ok, eso es algo, bienvenido. Señores, yo quiero que ustedes sepan que esta orquesta tiene varios años, varias producciones, y miren el trabajo tan efectivo que han hecho, un trabajo totalmente profesional, tanto en el videoclip, como los arreglos, como el cantante, como los cantantes, que son Miguel Guerrero y Luisa Costa, dos tremendos cantantes, compositores y arreglistas, que quede claro, que estos chamatitos no cantan, no todos piñan, que cantan totalmente. Oye, es una faceta que mucha gente reconoció, de Miguel Guerrero, tremendo cantante, le está intentando, o sea, ese tema que, mira que pasa, la igualdad de la vida, es uno de los cantantes que reconoce a la migra, y nos meten en el ángulo, en ese huequito que nos hacía falta, y ese tema hoy en día, es el símbolo de la migra, y nos faltan los representan, tanto en Canadá, en Canadá como fotos, en Massachusetts, en Noren, toda esa región por ahí, el gusano está metido completamente, gracias al trabajo que hemos hecho, una interpretación bien hecha de Miguel Guerrero. Perdón Luis, llame a la revista, le he casado, le mandame un saludo, le he puesto rico ahorita, y me da la sintomía, le he dicho, usted, le he metido en Puerto Rico, mira que bien, que bien, que bacán, oye, Santo Domingo. No, yo tengo entendido, usted está ahora mismo en lo número uno, allá, según Radio Music, a nivel mundial en Centroamérica, usted está ocupando, desde la posición número cuatro, hasta la número uno, en todos los programas de televisión, de Santo Domingo, la radio de Santo Domingo, tanto allá como en la ciudad de Nueva York, y la emisora cibernética, ustedes están ahora, las mujeres están, totalmente vueltas locas, mujeres, quiero invitarla, hay un concurso bien grande, con cómo se bate el gusano, donde vamos a tener el dinero casi en efectivo, vamos a tener los kilopuques, con sombrillas, gorras, todo, todo incluido, en cortesía de Euro Record, y la oqueta, la migra, y el cartel musical. Miguel Guerrero, explícame a la gente, dónde vino esa idea de gusano, explícame qué fue lo que tú hiciste que puso la gente tan así como tan pegajosa, para que llegara de costa a costa, explícame a la gente. Fíjate Frank, eso fue, pero voy a ser por ti con la tenera, o sea, eso fue un amigo mío, se fue a Honduras, me dijo, Miguel, ese tema está metido en Honduras, eso es una puta, a mí se me ocurrió la idea de buscar una reglita fino, eso es un ayu fino, el maestro, Sonio Valle. Aquí le mandamos un saludo, estuvimos compartiendo ahorita con él, tranquilo, en la casa, ahí, y viéndolo en el video, y la cosa ya estaba en el proyecto. Hicimos el tema, pero originalmente el tema no era para mí, era para otro proyecto, y Luisa, oye qué cosa, y Luisa contaba, y dice, Miguel, cante ese tema, y tengo la impresión de qué puede pasar. Pues mira cómo somos sobre tú. Gracias a Dios, ha sido un éxito, que la gente lo ha hecho suyo, le damos las gracias a Dios de todo corazón, y a todos los DJs que se han puesto la pila con la migra. ¿Cuántos años tiene la Orquesta de la Migra fundada? Deme un poquito de la trayectoria de la migra, para que la gente sepa que ustedes no son una orquesta nueva. No, no, esto es muy improvisado, es una orquesta que tiene más generos de la orquesta. Ok, ok. Como dijo Luisa Cota, le damos un poquito de la pregunta. Saludos, el equipo, planta las aras, y Caramelos, los 1.4, The Music, El Power, allá llegan el Luis, el Luis, Capellandes, David Mil, lo voy a decir con todo el que ha dado apoyo a este proyecto. Son bienvenidos todos, pero no no puedo quejar, todos mis amigos, Michael Vigel, Nelson, Mikey, tenemos también a Esperanza, la gente de La Mega, la gente de La Rica FM, también lo voy a decir con Raúl, y Kiskeya FM también. A San Luis, mira, yo me siento emocionado, porque todos mis amigos, lo que yo esperaba, que eran mis amigos, se han dado la mano para este proyecto. Ok. Ya, tengo entendido también, según me pasaron un fallo de un reporte, que ustedes van ahora a participar en Santo Domingo, supuestamente en el festival de un lugar que se va a realizar en agosto, en Punta Cana, donde ahora mismo ustedes son los invitados especiales haciendo el gran debut, es decir, como Sublimi Party, pero va a ser para el público en vivo, para el público bailador en general, ya que la trayectoria de ustedes, la línea musical de ustedes, es una línea totalmente diferente, algo a tres tiempos, para todo el público en general, para el público joven, para los mayores, para toda la gente. Allá en Europa tenemos a Ángel Moliné, Ángel Moliné que es duro, a ese lado. Allá en Canadá tenemos a Suri, ¿esto es un equipo? Es un equipo. Allá en Santiago y La Vega tenemos a DJ Caramero, que está dedicado allá, el Pablo es la capital, tenemos a Suri allá, a este muchacho, de la emisora de UVA FM, aquí tenemos a Darío Colomé, Darío Colomé, eso es un trabajo en equipo. El Blas Boyajay, para ONA, y para Jotabaca, mira, porque aquí no me puedo, y lo que me sonrán, es que me gusta. Nosotros estamos emocionados, y gracias a ese público, ese público, ese público, bendito sea el nombre de Dios, que te ha dado el apoyo a ese tema. Bueno, yo espero también que la gente de Acroarte tomen en cuenta la calidad musical, el trabajo profesional que han hecho a ustedes, y del video, que ha sido un video totalmente, hecho en alta definición, con todas las precauciones necesarias. Con esta cosa, ese video, ahí participa el señor, el actor venezolano, William Colmenares, que hace el papel de gusano, es William Colmenares, que le damos un saludo, y también a Spag, a Mike Collado, que la buena edición, hicieron un buen trabajo, hicieron un buen trabajo, hicieron un buen trabajo, hicieron un buen trabajo, y no, que fue buena, buena, buena música recta, eso es lo duro. Vamos a ver una cosa, yo quiero que ustedes me digan a la gente, cuál es el próximo proyecto que tiene ahora mismo, qué es el próximo paso, ya que ahora mismo están sonando, a nivel de radio, de internet, de televisión, de video, está en lo número uno, a nivel general, yo quiero que la gente, díganme, la gente, la gente está desesperada, la gente está desesperada, la gente está en lo que ustedes llegan a Santo Domingo, las mujeres, el tigreaje, en las calles, lo que nosotros seguir haciendo música, para eso estoy aquí, con respecto a los que se lo merecen. No, no, eso es peligroso, nosotros estamos ya, oye, estaba sentado ahorita con la gente, Antonio Valle, para un buen tipo de reglo, pero, como puede decir, como está la cosa en el medio, ahora mismo, la cidad vale más que el dinero. Bueno, ya ustedes saben, señores, esto es un consejo que le da Miguel Guerrero, y Luisa Costa, estos dos grandes artistas, y talentos americanos, reglistas, compositores, cantautores, que vienen con una larga trayectoria, por más de 15 años, de carrera artística, y gracias a Dios, y al apoyo de todos sus amigos, de la prensa, de la radio, de la televisión en general, hoy en día, ocupa la posición, número uno, tanto en Latinoamérica, Centroamérica, Europa, el Caribe, Canadá, y Isla Canaria. Gracias por estar en sintonía, con el cartel musical Cyber Ready, con el campo Franklin, con lo único, 100% puro estilo musical, así que muchachos, despídense con mi gente, y díganle saludos a toda su gente, nada, como te dije Frank, un saludo a toda mi gente, a mis colegas también, les soltamos que sigan para adelante, que no se lleven, que sigan sus sueños, para que lleguen como estamos nosotros viendo, y que cuenten con nosotros, de donde llegamos, tienen la puerta de la dieta, y cómo se mata el ruzano, y cómo se mata el ruzano, el ruzano se mata así, se mata así, se mata así, 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 llévatelo Willy Bay, y cómo se mata el ruzano, de la gran manzana, esto es Sala Live Broadcasting Radio, desde el...